Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, Presidente, colegas asambleístas. Quiero coincidir en parte con lo expresado por el colega asambleísta Paco Moncayo. Y quiero en este sentido también plantearle a la Comisión que, si bien es cierto, todos tenemos preocupación por el tema de la violencia en los estadios, cuidado, simplifiquemos el tema y pensemos que con una sola medida vamos a poder superar este que debe ser un objetivo que nos obligue a un trabajo conjunto desde varias instituciones. Y obviamente a nosotros nos corresponde el papel de la legislación. Mientras se desarrolla esta reunión, por ejemplo, en este momento en Guayaquil hay una reunión del Ministerio del Deporte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, varias entidades que están tratando sobre medidas respecto del tema de la violencia en los estadios. Y es lamentable que, por ejemplo, la comisión que está tratando este tema no esté participando en representación de la Asamblea. Yo, lamentablemente, por otro tipo de ocupaciones no pude asistir, pero creo que es fundamental que la Asamblea pueda tener en esto el papel que le corresponde, que es básicamente reformando la normativa. Algunas observaciones, colegas asambleístas. Creo que, en primer lugar, es importante que tengamos en cuenta y que distingamos que hay diferentes tipos de violencia, sólo por señalar tres que en este momento son importantes mirarlas. Una es la violencia que se puede presentar al interior de la cancha, que básicamente es regulada por las reglas del fútbol y ahora por esta cada vez más importante presión respecto del flair play para el juego limpio que en los escenarios deportivos. Otra es la violencia en los estadios. Y unta tercera, sólo para citar algunas, es la violencia que se puede suscitar en los accesos a los partidos y en los accesos a los lugares de concentración masiva. Creo que hay que distinguir, porque si nosotros vemos, por ejemplo, los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Guayaquil, no se presentan ni en los estadios, ni siquiera en las inmediaciones, en el perímetro de seguridad, sino en el traslado de los hinchas hacia los estadios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay una diferente caracterización de la violencia con distintos actores y en distintos momentos. Y para todos esos momentos hay que tomar medidas y hay que mirar cómo pueden ser efectivas esas medidas. Por ello, por lo que he señalado, el segundo elemento de observación que quisiera hacer, es que hay que ver medidas y modificaciones legales en dos ámbitos. Uno es el ámbito penal, que se viene llevando adelante a través de la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Y otra es en el ámbito administrativo. Hace un momento se decía que los estadios son un reflejo de la sociedad. Quizá el colega asambleísta Moncayo expresaba cómo también el ambiente externo puede modificar en la situación emocional que se refleja en los estadios. Quizá yo voy a ir más allá. Los estadios no son un reflejo de la sociedad. Los estadios son parte de la sociedad. Y por lo tanto, en los estadios se pueden presentar todos los problemas que vemos en la sociedad y se pueden presentar todas las contravenciones y los delitos que existen en una sociedad. Por eso es importante y vuelvo a insistir en la propuesta que hemos venido señalando al colega Andino respecto de normar en el Código Orgánico Integral Penal tanto algunas contravenciones como también tipificar como agravante los delitos que puedan presentarse en los estadios. Y otro tipo de cosas son las que estamos ahora discutiendo que son algunas medidas administrativas para tratar de enfrentar de manera global el tema de la violencia en los estadios. Me voy a permitir unas sugerencias respecto de esto. La primera. Creo que es importante y aquí lo que está haciendo la Comisión es fundamental señalando que debe existir una certificación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Debe establecerse una normativa que certifique. Hay que ir más allá del plan. Hay que pedir que los gobiernos autónomos descentralizados certifiquen las condiciones de seguridad del escenario deportivo. Y las autoridades del fútbol en cambio tienen que calificar el estadio. No puede haber calificación de un estadio si previamente no ha existido una certificación por parte del gobierno autónomo descentralizado. Creo que esto es importante incorporar y mejorar. Hay una diferencia fundamental entre lo que pasa en Inglaterra y lo que pasa en Ecuador. En general lo que pasa en Europa y en otras partes en otras partes de aquí de América de Europa y del mundo los estadios son propiedad de los clubes. Aquí en cambio los estadios tienen básicamente las federaciones como propietarios. Son muy pocos los clubes que tienen estadio propio. Por lo tanto hay que distinguir ese elemento y por eso es necesario que la certificación del estadio pueda realizarse previamente por el gobierno autónomo descentralizado y posteriormente la calificación si la hagan las autoridades del fútbol. Estoy de acuerdo en lo expresado respecto de que la ley obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a que en el plazo de un año regule. Pero no dejo de tener preocupación y creo que la ley para eso estamos nosotros sin interferir en la autonomía podemos establecer reglas de carácter general. Miren y pongo un ejemplo que seguramente a todos nos conmoverá que es el tema del código de la niñez y la adolescencia. Ese código fue expedido en el 2003 establecía ordenanzas establecía disposiciones que debían cumplirse a través de ordenanzas respecto de las juntas de protección de derechos. Si bien es cierto hoy la mayor parte de municipios no tienen y cumplen pero hay municipios que ahora 10 años después todavía no cumplen una disposición legal. Por eso si bien creo que tiene que establecerse que los gobiernos autónomos tienen que regular específicamente lo de cada uno de sus cantones no creo que deberíamos dejar pasar la oportunidad de que regulemos algunas cosas en la propia ley que establezcamos un capítulo y regulemos algunas cosas básicas fundamentales. Me refiero a algunas de ellas el tema de la certificación previo a la calificación por parte de las autoridades segundo la obligación de que puedan existir planes de seguridad planes de contingencia planes de evacuación no sólo por los temas de violencia pensemos pensemos como suele decir mi madre Dios no lo permita pero pensemos que mañana en un escenario deportivo se presenta un temblor todo lo que esto podría implicar en condiciones de seguridad pensemos en planes de seguridad planes de evacuación pensemos en algunas normativas mínimas que constan ya en las normativas de la FIFA o de la guía verde que ayudó en mucho a suprimir a superar la violencia en el fútbol en Inglaterra por ejemplo el tema de aforo pongamos en la ley el tema de aforo pongamos en la ley el espacio mínimo que está reglamentado la FIFA señala que lo absolutamente mínimo debe ser 45 centímetros sin embargo aquí cuando conviene se acoge las observaciones que se hace por parte de la FIFA y cuando no conviene en cambio se declaran autónomos acojamos lo del aforo acojamos lo de los espacios absolutamente mínimos acojamos algunos de estos elementos respecto de las seguridades que aquí también ya se expresaron que ya están contemplados en la normativa FIFA y en la guía verde que es lo que permitió en mucho superar la violencia del fútbol en Inglaterra para poder incorporarlos directamente en un capítulo de la ley de igual otra cosa aforo puestos mínimos lo de los aseos también la FIFA tiene regulado cuánto es el aseo per cápita que se requiere para el caso de ocupantes varones ocupantes mujeres establezcamos esto establezcamos respecto de la ubicación de la seguridad establezcamos medidas que incentiven las barras no caigamos en este juego perverso de que las barras son las responsables de la violencia busquemos organizar las barras que las barras puedan tener responsabilidad que las barras creen sus propios sus propios cuerpos que se organicen y sus propios elementos de seguridad busquemos convertir a las barras en un actor fundamental para superar la violencia en los escenarios deportivos lo de las bebidas alcohólicas creo que efectivamente es un tema controvertido pero si revisamos la legislación inglesa española la convención europea no prohíbe establece que debe haber lugares específicos establece unas normas básicas revisemos no creo que está de más revisar mirar otras experiencias y sacar lo que mejor pueda aportar en este caso para la ley otro elemento al que me quisiera referir delicado es el de la policía uno de los elementos colegas asambleístas que permitió superar la violencia en los estadios en inglaterra es que hay una policía especializada una policía fiscalía o especializada y creo que aquí hay que tener cuidado voy a ir concluyendo presidente por ejemplo y le señalo esto la policía que cubre la seguridad en los estadios tiene que tener una dotación específica para eso no es posible que la policía que está yendo a resguardar unas barras o que tiene que está destinada al estadio vaya armada no tiene que no tiene por qué ir armada porque obviamente un acto de masas puede disparar puede generarse situaciones que después el policía se vea obligado o constreñido a utilizar su arma y si la única dotación que tiene es un arma de fuego eso puede llevar a las consecuencias que hoy en este momento se investiga creo que hay que especializar a la policía para eventos masivos y también para este tipo de eventos y de igual forma creo que debemos pensar en medidas en la ley pongamos lo de la exclusión lo de la exclusión en Inglaterra hasta el momento se ha excluido a dos mil setecientos hinchas sin embargo eso ha servido para mejorar las condiciones de seguridad pongamos en la ley y por último lo de los juegos pirotécnicos todos nosotros acudimos a las festividades de nuestras poblaciones en esas no se prohíben los juegos pirotécnicos pero cada vez más se ha ido regulando especializando se ha estado se ha reglamentado por lo tanto lo que hagamos es que también quienes manejen los juegos pirotécnicos de las barras sean personal autorizado con preparación y en lugares específicos para la utilización de los juegos pirotécnicos no matemos esta que es una fiesta no matemos esta que es una expresión de unidad y también de la emoción busquemos al mismo tiempo regular y por eso no desaprovechemos la oportunidad para colocar ahora en la ley un capítulo específico sobre algunas condiciones mínimas y también sobre algunas medidas administrativas otra cosa será ya la reforma al código orgánico integral penal en el que tendremos que establecer medidas complementarias para poder enfrentar de manera global y conjunta este que debe ser un objetivo que es parar la violencia en los escenarios deportivos gracias colegas asambleístas gracias